Buen día ingeniero, este día voy a presentar lo que es el SQL Parser. Primero que nada vamos a tratar de ser breve, lo hemos tratado de hacer lo más simple posible pero siempre útil. Primero que nada voy a presentar lo que es la interfaz, una interfaz es súper sencilla con bootstrap donde aquí está el input que recibirá que va a ser la query para verificar con su header, footer y botón de verificación. Voy a pasar a explicar lo que es el poquito del código. Para este hemos creado cuatro archivitos, va como les decía bastante sencillo. Primero este que es el Fronted, como decía con su respectiva librería en SQL, esto ya lo voy a proceder a explicar. Luego la conexión, que hablamos de la conexión a SQL para que se ejecuten los comandos. El exec.php bastante sencillo, se pudieron unir estos archivos pero solo por motivos de buenas prácticas lo hemos separado, pero es el que ejecuta la sentencia. Y el más importante, que es por donde pasa todo, es una clase que hemos llamado SQL Parser. Esta sí, se la voy a proceder a explicar un poquito más a detalle, que primero establecemos cuáles son los conectores, les vamos a llamar, como por ejemplo los join, or, and, los order, by. Entonces vamos a crear un constructor, su respectivo constructor, verdad. Luego como al ser una clase va a necesitar de get y set, en este caso de query, get query, set query, esta va a ser nuestra variable que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí empieza, por ejemplo esta esta, get un query, esta es en caso que haya un union, solo en caso que haya un union y vengan más sentencias, va a pasar por aquí, o sea, va a tomar la sentencia, union la otra sentencia, esta se hizo por cualquier cosa, la función es así, de las más importantes, get method, que este es lo que nos hace obtener el método que se está usando, ya puede ser select, el insert, update, create, rate table, aquí hemos tratado de encerrar todos los correspondientes, perdón. Luego vamos con el que obtiene los campos, esta sí ya es un poquito más compleja, ya que acorde al método va a seleccionar los campos, y hemos hecho aquí está su respectiva expresión regular, que lo va a tomar, verdad, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que select, primero va a ir select, puede ir el asterisco, que significa todo, o pueden ir los respectivos campos, from, y ahí van, ahí van los campos, entonces aquí hemos tratado de, de encerrar todo eso, incluyendo el as, o sea, que si queremos un campo, pero lo queremos nombrar como, hasta hemos tratado de encerrar eso, luego igualmente con el index, con el insert, quiero decir, insert into, y aquí van los campos, aquí está la expresión regular, esto así está un poquito más larga, porque le estamos diciendo que tome todos los, eh, tome todo lo que va después entre into y values, entonces ahí está la expresión regular, e igualmente validando que, que vaya un as, verdad, e igualmente, aquí, en caso de que sea, un, esté seteando al mismo tiempo, igualmente con el update, que esté seteando al mismo, que esté seteando, aquí sí es setear, y el where, verdad, que no falte la condición, así con el create table, igual, free table, ya está un poquito más sencilla la expresión regular, ya que es free table, y prácticamente tienen que ir unidos, y luego va, el nombre de la tabla, hemos tratado de tomar ese nombre de tabla, y guardarle una variable, prácticamente eso es lo que estamos haciendo, y lo vamos guardando en la variable fields, que vamos vamos a trabajar con tres variables, method, fields, y el otro es table, table va a tomar ya el nombre de cada la respectiva tabla, verdad, entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el get table, y el get all tables, que aquí ya estamos, por ejemplo, después del from, va el table, después del insert, into, iría el table, entonces estamos tomando ese valor, igual, después del update, después del join, entonces, estamos tomando ese valor con expresiones regulares, son muchas expresiones regulares, entonces, por eso no me tengo mucho a explicarle, luego, en caso que venga un join, verdad, aquí, join tables, aquí tenemos el join, igual, verificamos antes que tenga join, y después pasamos a obtener las tablas, en caso que vengan varias, también se subconsulta, verdad, también se trata de evaluar, aquí se tiene una forma muy sencilla, igual, obtener primero la subconsulta, primero verificamos si tiene, y después se obtiene esta, de una manera un poquito más sencilla, ya que lo más complejo, ya está hecho aquí, con las expresiones regulares, siempre, entonces, para comprobar el funcionamiento, primero, lo que hacemos es, aquí vamos a validar, aquí ya tengo preparado, una, sentencia, entonces, vamos a validarla, con el botón verify, entonces, lo que vamos a hacer es, primero, verificar con este, esta clase, aquí, entonces, esta clase, si, lo va a mandar el formulario, lo va a mandar por un método get, a esta misma, entonces, si ya está seteada la query, lo que va a hacer es, aplicar la clase, y obtener, el método, el método, la table, y los campos, entonces, y luego, esta validación, que es nada más, para un botón que vamos a ver próximamente, entonces, primero, esta va a ser la verificación, o sea, toda aquella clase, la trasladamos aquí, y solo traemos los métodos fácilmente, ya que todo ya está hecho allá, entonces, primero sería el SQL parser, luego, si todo es correcto, entonces, vamos a ejecutar, si, entonces, evaluamos que hay un método, y que hay una tabla, eso es prácticamente lo que estamos evaluando, verdad, que haya método, y que haya tabla, y entonces, se habilita este botón, que es, el ejecutar en base de datos, por ejemplo, aquí tenemos la base de datos, que no la había explicado, para la base de datos, es una llamada de b.almacén, la cual ya tiene, podemos ver que aquí tiene unas ventas, unos campos bastante sencillos, venta, producto, descripción, fecha, bastante sencillo, un poco, para ir variando, para ver que si los reconoce, entonces, campo bastante sencillo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí ha validado, que es correcto, entonces, este botón, si se habilita, vamos a ejecutar, parece que no pasa nada, pero vamos a ver a la base de datos, y aquí está, el campo que acabo de ingresar, pero, sí, pero mira, quiero ver que no valide algo, por ejemplo, vamos a ver, no insert, por ejemplo, si, pero dice insert, debería evaluar aquí, verdad, que diga un método, no, pero no, al haber algo antes, no voy a evaluarlo con un método, que se nos tira, que no es válido, y este botón no se deshabilita, no se habilita, es este pequeño código que tenemos aquí, que es para validar, que se habilite en el botón, acorde a que si, la sentencia es correcta o es incorrecta, por ejemplo, si no me equivoco, es el campo cierto, sí, vamos a ejecutar un update, si se fija, estoy probando con, bueno, voy a probar aquí, con mayúscula, ver que también válida, o sea, está validado nada más para texto, ahí está, valida, sí, me permite ejecutar en la base de datos, y esto ya tendría que pasar, en vez del laptop de él, y que hayan 5 en cantidad, debe pasar a ser computadora de escritorio, y con solo 2, ahí está, bueno, aquí tenemos otro campo, vamos a ver este, para comprobar, bien, no lo ejecuta, porque no es válido, ya que si es un user, pero no hace referencia a ninguna tabla, o también en este caso, por ejemplo, por idioma, verdad, borrar from ventas, no va a decirme, hey, este es un método, ya que ya lo estamos validando, para que sea delete, mire, entonces, no lo va a ejecutar, y por ejemplo, ya por último nada más, una manera de prueba, aquí también con mayúscula, sí, es válido, a pesar que no tiene campo, pero como es un delete, vamos a ejecutar, y este campo debería desaparecer, bueno, ingeniero, esto sería todo por nuestra parte, y muchas gracias.